¡Ahora sí! Cumbia de mi tierra Para que no me olvides Este es el islándiz Este cumbia bolombiana Ya te olvidé Vuelvo a servir otra vez Vuelvo a volar hacia mi vida Que está lejos y prohibida para ti Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Ahorraste con herirme Lastimarme, convertirme en no sé qué Me atrapaste, me tuviste Yo luché contra el amor que te tenía Y se olvidé Y ahora ¡Se te olvidé! Ya no te quiero, mi hija Ya no te quiero, mi hija ¡Echo para allá! La, 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 la ¡Papá! 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 ¡No! ¡Venga, bailar aquí! ¡Papá! 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 ¡Papá, bailar aquí! ¡Papá, bailar here! ¡Papá, bailar! Papá, 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 papá Papá, 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 papá